En el video anterior habíamos dejado en la palestra que, tomando en consideración de lo que está compuesto el cosmos, podemos imaginar distintos tipos de universos. Sabiendo el comportamiento y las proporciones de los componentes, es cosa de jugar con los porcentajes. La materia bariónica, materia que ejerce su carga gravitatoria en el escenario, como galaxias, sistemas solares, planetas, satélites, en fin, materia que forma todo lo que nos rodea y podemos ver. También está la materia oscura, un elemento invisible para nuestra percepción, que rodea todo y no sabemos exactamente su composición. Por otra parte también tenemos la energía oscura, uno de los semismos más grandes de la física, expuesta por la constante cosmológica de Albert Einstein. Esta energía expande el universo. Y está la radiación. Estas son todas las partículas que viajan o se acercan a la velocidad de la luz. La expansión del universo hace que sus ondas se debiliten y su porcentaje sea muy bajo. Ahora, imaginemos un espacio de tiempo vacío. Sin embargo, se expande a velocidad constante. Si a este espacio-tiempo le agregamos materia, su carga gravitatoria condicionará la velocidad a la cual se expande el escenario. Si agregamos la suficiente materia, se podría detener la expansión, incluso llegando a contraer el espacio-tiempo. Aquí podríamos hablar de un Big Crunch, un universo en donde si viajas en línea recta, llegará un punto en que vuelvas a tu punto de partida, es decir, circunnavegar el espacio-tiempo. Llegando un momento en que nuevamente comenzarán a acercarse los elementos que conforman el universo, volviéndose a comprimir en una singularidad. En cambio, si la cantidad de materia es óptima, la expansión será estable, donde no se puede circunnavegar. Por otro lado, si a nuestro escenario lo llenamos con radiación, este seguirá expandiéndose, pero cada vez más lento. La luz luchará para contraer el espacio. Ahora, si a nuestro escenario vacío, que se expande a velocidad constante, lo llenamos de energía oscura, la expansión será cada vez más veloz, imposibilitando incluso llegar de un punto A a un punto B. Si habrás notado, los componentes que afectan el espacio-tiempo hacen que se expanda a mayor velocidad o a menor velocidad. Esto provoca que las ondas de la luz que viajan por el espacio se debiliten, disminuyendo su vibración, provocando que en algún momento la luz que pudimos captar como humanidad desaparezca. Es decir, que las llamadas oscilaciones acústicas de baryones, la emisión de luz más antigua del cosmos, eventualmente será imperceptible, dejando a nuestro barrio galáctico aislado del resto, producto de la expansión de las distancias del espacio-tiempo. Esto es producto de la energía oscura. Nosotros no lo notamos, pero en este momento, literalmente, galaxias enteras desaparecen de nuestro alcance. Barrio galáctico Barrio galáctico Copérnico, en el siglo XVI, transformó el concepto astronómico de la Antigüedad y la Edad Media al plantear que la Tierra no se encuentra en el centro del sistema, sino que el Sol se encuentra en ese hipotético centro, que el lugar aparentemente privilegiado de nuestro planeta no existe. Así se plantea el principio copernicano. Este principio dice que la Tierra, el Sol, nuestro sistema solar y la galaxia misma no ocupan un lugar privilegiado en nuestro universo. Antiguamente, se creyó que la Tierra era el centro del universo y que tenía un lugar privilegiado, excepcional y superior sobre todos los demás, lo cual se creía respondía a una intención divina. Copérnico fue el primero en plantear esta idea de que la Tierra no ocupa el centro y de que es un planeta más. Después Galileo dio un golpe más al observar por medio de telescopios que Júpiter tiene lunas que lo orbitan. Ya entrando al siglo XX, se mostró que el sistema solar mismo no está en el centro de la galaxia, sino que se encuentra en uno de los brazos de la espiral. Además, se mostró que nuestra galaxia es una masa de un millón de galaxias que existen. A mediados de ese mismo siglo, se tuvo evidencia del espectro electromagnético que surgió de la expansión acelerada del universo. También, a finales de ese siglo, se mostró que los sistemas planetarios son más comunes de lo que se pensaba. Es decir, que nuestro sistema planetario no es tan peculiar como se solía pensar. La Tierra es un planeta ordinario orbitando una estrella ordinaria en una galaxia ordinaria que a su vez forma parte de un número increíblemente grande de galaxias donde la limitación del espacio-tiempo mismo no está siquiera definida. Si te gustó el video, házmelo saber para hacer más cosas de este tipo. Gracias por visitar mi canal.